De los 385.000 ciudadanos venezolanos que han ingresado a la fecha al Perú, el 80% lo hizo con su pasaporte, mientras que el 20% restante lo hizo solo con su célula de identidad, reveló Migraciones. Precisó que los venezolanos que ingresaron con su cédula de identidad lo hicieron en virtud a un acuerdo que permite a los ciudadanos de los países suramericanos transitar por turismo solo con el DNI o la cédula de identidad. Al respecto, el ministro del Interior, Mauro Medina, manifestó que las células de identidad venezolana son documentos que no garantizan la plena identidad de sus poseedores por carecer de medidas de seguridad y ser altamente falsificables, a diferencia de los pasaportes. Informó, por ejemplo, que la Policía Nacional capturó la semana pasada a Edinson Agustín Barrera, alias Catíe, sindicado como un peligroso sicario de la banda venezolana El Tren de Aragua capturado en Plaza Norte, quien había ingresado al Perú con una célula de identidad falsa. La Autoridad Migratoria, en coordinación con la División de Extranjería, viene realizando una serie de operativos de verificación y fiscalización migratoria para comprobar que los extranjeros tengan sus documentos en regla y exhortarlos a hacer sus trámites con anticipación si desean permanecer en el Perú. Migraciones, reveló que, de los 385.000 venezolanos que se encuentran en el Perú, 70.000 tienen el Permiso Temporal de Permanencia, PTP, documento que les permite tener una estadía regular y trabajar formalmente. Señaló que esta cifra representa un incremento del 10% respecto a inicios de julio cuando la Autoridad Migratoria peruana reportó un número de venezolanos que ascendía a 350.000 en el territorio peruano. Fuente andina, notas relacionadas día de la comunidad Pokémon, se reúne hoy y mañana en el circuito mágico del Aguagamarra, policía incauta ropa falsificada valorizada en más de 2 millones de soles. Clases gratuitas de polka y flamenco en la Feria de Barranco, Trujillo recibe la segunda fecha del Red Bull Batalla de los Gallos 3 piqueos saludables para compartir en tus reuniones con amigos.